Era una noche de luna, ahí la lloraba en mi vida Ella me dijo con seguridad, y él me hablaba con locura Yo le pregunté por qué no era para ella, y ella me contestó a ti Ella me dijo con seguridad, y él me dijo con seguridad Yo le pregunté por qué no era para ella, y ella me dijo con seguridad Ella me dijo con seguridad, y ella me dijo con seguridad Ay, 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 ¿por qué me abandonas? Conta, si bien sabes que te quiero Puede a mí, y a la búsqueda, a los enteros Te perdono, porque sin tu amor, se me parte el corazón Me lo contaron ayer, las lenguas de doble fin Que me casaste hace un mes, y me quedé tan buen chico Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto arriba Yo cruzándome de brazos, dije, que me daba igual Nada de me darme un motivo, ni acosarte a maldiciones Ni acelerar con mis suspiros las orejas de tus cantones Que te hagas, ¿sabes? Buena suerte Vive cien años, contenta Y que a la hora de tu muerte, Dios, a mí te lo tome a cuenta Que si al pie de los alzares mi nombre se terminó Por la gloria de mi madre, que no te aburrán Más como tu novio es Enrico, te brindo esta profecía Allá por la madrugada apoyarás que fuiste mía Y me llamarás cobarde, que es cobarde como te lo que coñó Porque aquel que no fue ni un novio, ni tu marido, ni tu amante Es quien más te ha querido, y con eso Con eso teño bastante Y no te deseo más castigo Que estés sufriendo con otro Y estés soñando conmigo Laila, y donde me abandona Doda Y quieres saber que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu voz Se me parte de tu corazón Muchas gracias.